Yo te lo traigo Yo te lo traigo Yo te lo traigo Déjalo hasta abajo Pa' que mueve el esqueleto Si tu me lo traigo Yo te lo traigo Déjalo hasta abajo Si tu me lo traigo Yo te lo traigo Déjalo hasta abajo Pa' que mueve el esqueleto Despacito hay mamá Pero ten en cuenta que la calidad No la cantidad Tenso Mira, dale con sabor Respira bien profundo Que ahora viene lo mejor Siéntelo ahí Dale con paciencia Que esto es puro baile Ni una competencia No es velocidad Ni de resistencia Mucha juventud Pero te falta experiencia Yo te lo traigo Pa' que mueve el esqueleto Pa' que se ni es lo que tiene Y cual es tu secreto Venga, no ríes lo que quiero Con respeto Pero si me reto Yo te reto Yo te lo traigo Pa' que mueve el esqueleto Pa' que se ni es lo que tiene Cuanto y secreto Si te lo traigo Si te lo traigo Yo te lo traigo Yo te lo traigo Pa' que mueve el esqueleto Yo te lo traigo Pa' que mueve el esqueleto Pa' que se ni lo que tiene ¿Y cuál es tu secreto? Venganme a ti es lo que quiero con respeto Pero si me reto, yo te reto Yo te lo traigo, pa' que no lo haga que le topa Que señale que tú me cuesta un secreto Venga malví, si te quedo con respeto Pero si me reto, yo te reto Si tú me reto, yo te reto Si tú me reto, yo te reto Cuéntalo a ti, muérele que leo Si tú me reto, yo te reto Si tú me reto, yo te reto Si tú me reto, yo te reto I know you wanna touch me baby I know you wanna touch me right I dare you to come touch me baby To tell you to come touch me tonight Yo te lo traigo, pa' que me do el esqueleto Porque se ni lo que tiene, ¿cuál es tu secreto? Végame a ti, es lo que quiero con respeto Pero si me reto, yo te reto Yo te lo traigo, pa' que me do el esqueleto Pa' que se ni lo que tiene, ¿cuál es tu secreto? Végame a ti, si te quiero con respeto Pero si me reto, yo te reto Si tú 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 me reto, yo te reto Déjalo hasta abajo pa' que muera el esqueleto Gracias por ver el video.